Hola a todos, que tal? Bienvenidos un día más a mi canal, ya me conocéis, soy Anita Dinamita y a los que sois nuevos, pues ya me iréis conociendo, infinitas gracias por estar aquí conmigo y con mis cositas. El otro día, hablando con un taxista, me comentó que tenía muchas ganas de ir a Egipto con su mujer, pero que le daba miedo. ¿What? Y casualidades de la vida, yo estaba preparando este vídeo con mi viaje allí, contándoos nuestro viaje allí, recomendaciones, secretitos, cosas que hacer sin que te peguen un sablazo importante. Así que, bueno, te voy a contar todo y créeme que te va a interesar, vas a flipar y vas a querer ir. O sea, ya, porque es que, escúchame. Bueno, nosotros fuimos en julio, sí, señores, en julio. Era cuando teníamos vacaciones y no nos quedaba otra, pero vamos a ver, Egipto no es un viaje cualquiera. Egipto es el viaje. No tengas miedo al calor, porque, como dicen allí, lo que quita el frío, quita el calor. Y es verdad. Mi recomendación, bueno, mis recomendaciones, llevar ropa de lino. Llevarte algo de manga larga. Sí, sí, de manga larga. Porque es que si no te llevas algo de manga larga, te va a pasar como a mí, que me quemé, ¿no? Lo siguiente, era achicharra viva. Entonces, tienes que llevarte algo de manga larga, porque, mira, tela, tela, tela con las temperaturas si vas en verano. Bueno, allí hace calor siempre, pero es que en verano pueden rondar los 55, 57 grados. Morir, morir. Yo creo que lo que más preocupa cuando decidimos ir allí es el tema de la seguridad. Bien, es verdad que Egipto ha pasado por situaciones de atentados bastante heavy, pero actualmente lo que se refiere al turismo es un sitio, un país muy seguro. Pero muy seguro, de verdad, ¿eh? Ten en cuenta que el turismo es su principal fuente de ingresos. O sea, ellos tienen que cuidar mucho al turista y tienen que preocuparse mucho de que todo esté bien, porque prácticamente viven de eso. Hace ya años se implementó el policía turístico. Es un tipo de policía que va vestido de un azul claro, prácticamente blanco. Y creo recordar que llevan una banda, creo que era verde, que pone Turkish Police, que ellos están pendientes de ti todo el tiempo. O sea, tú estás en algún sitio, se te acerca un policía, o sea, un policía, se te acerca una persona, no sé, a pedirte algo. Y ellos están pendientes de que a ti no te pase nada. Así que por el tema de seguridad, de verdad, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Voy a hablar en el singular, es que la odio. Yo tengo que decirte que soy muy atrevida. O sea, a mí no me da miedo nada. O sea, no me da miedo nada. O sea, yo cuando voy de viaje voy a darlo todo en plan a disfrutar, no pienso en que me puede pasar algo, no. Tú cuando vas de viaje tienes que ir a disfrutarlo. Una recomendación también importante que te doy es que cuando vayas a ir te registres en la embajada egipcia aquí en España, que está en Madrid. Más que nada por si te pasa algo o por si las mosca. Y las prestaciones de nuestra seguridad social no te incluyen intervenciones quirúrgicas, no operaciones. Es decir, si te pones malo, mi marido se puso malo, malo que fue un golpe de calor, malo que fue un golpe de calor, vómito, dolor de cabeza, diarrea, lo que es un golpe de calor. El médico vino al barco, lo llamamos, vino y ellos te cobran la visita y los medicamentos. Saca la cartera porque te van a pegar un sablazo, pero eso sí, los médicos son buenísimos, acuden súper rápido, pero que si te tienes que operar para tu país. Porque allí es que, o sea, no sé lo que puede costar allí una operación, no me lo imagino. Y una cosa que tampoco me la planteo, yo cuando voy a un sitio no pienso que me va a pasar nada. Bueno, una insolación o un golpe de calor es lo más normal que te puede pasar en un sitio como Egipto cuando vas en julio. A ver, eso es de lógica. Bueno, ¿qué tenemos que llevarnos? Fundamental, como te he dicho al principio, ropa de lino, ligerita y algo de manga larga. Reperente para los mosquitos. Esos no son mosquitos, ahora te cuento. O sea, obviamente protección solar, pero protección solar de 50 para arriba o más. Gorra, visera, sombrero, algo que te tape la cabeza. Tu DNI siempre encima, contigo. Y bueno, y calzado cómodo, zapatillas, no te vayas con sandalias porque el asfalto es lava, lava pura. Te estoy hablando en verano. Bueno, te cuento nuestro viaje. O sea, te lo voy a contar todo, ¿vale? Normalmente los paquetes incluyen cuatro días de crucero por el Nilo y tres en el Cairo, ¿vale? Salimos desde Barcelona. Yo llego. Vale, nos íbamos a quedar, nos quedamos tres días en Barcelona en casa de familia. Y cuando llego a Barcelona veo que me han perdido la maleta. Muy bien. O sea, quería, me voy a callar por no decir cosas, no decir barbaridades. Pero que estaba, encendía que me iba a dar algo malo. Digo, ¿cómo estoy yo tres días en Barcelona sin braga, sin cargador del móvil? Nada, no tenía nada. Allí me tuvo que dejar una prima, un bikini, unas cosas para refrescarme. Y atención, atención, porque yo le decía, bueno, yo en el aeropuerto la lié muy parda. La lié pardísima porque dije, bueno, pues si no me dan mi maleta, yo cualquier maleta que haya por aquí me la voy a llevar. ¿Me la llevo? Obviamente no lo hice, ¿vale? Pero imaginaros, imagínate, imagínate, si se pierden maletas que hay un servicio especial, que me imagino que ya lo sabes. Mira, mira que calor tengo, porque hay el abanico. Mira, voy a poner, me muero. Y eso que estoy, pelota. Bueno, estoy en bikini. Voy a poner el abanico, que muero. Ya estoy aquí. Ay, descanso, me voy a dar, esto es la muerte. Bueno, que llego a Barcelona y veo que, lo que te estaba contando, que no tenía maleta. Y hay un servicio especial que su trabajo es ocho horas al día repartir maletas por Barcelona y alrededores. Imagínate, imagínate, si se pierden maletas. Bueno, pues yo me vi desesperada porque yo digo, bueno, dentro de tres días me voy a Egipto. Y es que no tengo nada, no tengo nada. Llegó el último día cuando nos íbamos. Digo, bueno, venga, vamos para allá. En el aeropuerto conocimos, claro, a gente joven, que íbamos todos parejas, íbamos. Y entonces, pues, en la cola del avión, que el avión va a Luxor, pues, conocimos gente y dijimos, vamos a comprar una botellita de ron para que nos dure todo el viaje. Sí, sí, todo el viaje. Claro. Un día duró la botella de ron, un día. Y yo por aquella época no bebía. Bueno, yo sigo sin beber copas, ¿vale? Vino Torquemeden, pero copas no bebía. Pero esta gente sí. Bueno, pues, en fin, bueno, llegamos a Luxor, ¿vale? Llegamos a Luxor con nuestra botellita de ron. Tan bonitos, tan flamencos, tan emocionados allí. ¡Uy, cómo mola! Porque es que, de verdad, quiero volver, por favor, me encanta. El barco es chulísimo, chulísimo. Tiene su piscina arriba, encubierta. Bueno, una pasada. Allí dentro, pues, no te sirven alcohol, ¿vale? Pero bueno, como somos unos kinky, la primera noche dijeron, venga, vamos a tomarnos un poquito de ron. Pues claro, le pedíamos al camarero 27 Coca-Cola y con la botella llevamos así echando por debajo el ron. Bueno, yo no bebía, ¿vale? Pero los demás sí. Y esa noche, pues, es cuando pasas la esclusa, ¿vale? Que es cuando el barco baja porque sube el río. Total, una cosa así como muy espectacular. Pero claro, la única que lo vi fui yo. La única que lo vi era yo, fui yo. Porque estaban todos en coma, o sea, muriéndose. O sea, por flamenco. Por beber copas. Perdón, me he equivocado. He dicho que tú no puedes beber alcohol. No, 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 no. En el barco tú no puedes llevar alcohol. ¿Qué me pasa hoy? Pero ellos sí te sirven, ¿vale? Que no, no... Claro, te sirven a precio desorbitado. Pero bueno, que si quieres, pues, te lo llevas. Te lo llevas tú. Las excursiones se hacen muy temprano. Muy temprano. Cinco y media. Cinco, cinco y media de la mañana. Porque claro, es que si no... No puedes. Recuerdo que al día siguiente, cuando nos levantamos, fuimos, bueno, atraviesas el Nilo con un barco que tiene más mierda que la quita un jamón. Pero bueno, es lo que hay. Y tú vas viendo cómo vienen mosquitos, que no son mosquitos. No. Son Australopithecus rex. Te van haciendo así. Te sacan tres litros de sangre. Niño, tres litros de sangre. Es que esos no son mosquitos. Da igual. Tú te echas tu referente de mosquitos, pero aquellos vienen a ti. Dices, nada, me acribilla, me acribilla. Vale. Llegamos al Valle de los Reyes. O sea, una pasada precioso, maravilloso. Allí cada día, creo recordar, porque de esto ya hace unos años, yo no sé si ahora habrá cambiado algo en lo que te estoy contando. Cada día, creo que abren tres tumbas. Si te toca la de Tutankamón, has triunfado. A nosotros no. Nos tocó Amenofis. ¿No? No me acuerdo. Os pongo por aquí la foto. Estaba morena. Morena y complequillo. Os pongo la foto de la tumba que vimos. Bueno, una pasada. Mira, nuestro guía era... Nos tocó un guía que era súper guay, porque era egiptólogo. O sea, tú imagínate lo que ese hombre sabe de Egipto. Una... Un gustazo escucharlo explicarte las cosas, porque te explica cada piedra, cada símbolo, cada dibujo, cada grabado, lo que significa el porqué. Una pasada. Además, había sido jugador de baloncesto del equipo nacional. O sea, el hombre era un espectáculo, como te explicaba todo. Pero claro, ese día, pues iban todos preciosos. Apoyándose así, tirándose en las piedras. Y yo decía, no se pueden tocar las piedras, está prohibido. Todo el mundo allí sudando Ron. Bueno. Como siempre, donde vamos en español, pues que la tenemos que liar. Esa mañana, le pregunté a las seis y media de la mañana, porque yo, ya sabéis que soy muy friolera ahora, porque estamos en verano y, oye, hace calor, pues tengo calor, como todo el mundo. Pero yo soy muy friolera. Vale, pues ese día, le pregunté, digo, mira, a las seis y media de la mañana, digo, ¿qué temperatura hace? Porque estoy a pique de... de ñarla. Y me dijo, pues estamos a 38 grados. 38 grados a las seis y media de la mañana, digo. Muy bien. Y dijo, hoy llegaremos a 56, 57. Digo, pues ya está. Ya, ya. Aquí terminan mis días. Tema excursiones. Vamos a la chicha. Allí, obviamente, en el barco te quieren vender todas las excursiones del mundo. No seas tonto y no piques. Hay unas que sí, que tienes que hacerla con ellos. Por ejemplo, Abus Inbel. Abus Inbel, o sea, yo no he visto cosa más bonita en los días de mi vida. aparte que es que era mi sueño desde que soy pequeña ir a Egipto. Yo tengo enciclopedia de Egipto, me encanta, me encanta su historia. Aquí no voy a entrar en detalles de templos, ni de... No, porque eso ya cuando vaya lo vas a ver o en el viaje que contrates también te lo dirán. Y yo tampoco me acuerdo exactamente de todo eso. Bueno, son muchas cosas. Yo te cuento mi experiencia y lo que debes de hacer aparte porque te vas a ahorrar una pasta. Vale, las excursiones en el barco pues te las ofrecen. Tienes esta, esta y la otra. Vale, Abus Inbel tienes que pagarla. Es que no hay otra porque tú no te vas a atravesar el desierto sola o solo. No, porque tú cuando vas para allá tienes que atravesar el desierto y va el ejército delante, los autobuses que vayan ese día y el ejército detrás. Por un lado, me da seguridad porque veo que el ejército está delante detrás mía y por otro lado me cago porque digo escúchame a ver si me van a meter aquí cuatro tiros. Pero bueno, nada, lo más normal es que hace mil años que ya no pasa nada. Vale, y tú llegas allí y dices, bueno, ver amanecer en el desierto allí es una pasada, es una locura, es maravilloso y cuando llegas y ves eso dices hola. Alguna foto te iré dejando por aquí porque es que tampoco tengo muchas, las tengo en un disco duro y creo que el disco duro se ha roto. O sea, que he perdido ahí lo más grande porque nosotros hemos viajado muchísimo, seguimos viajando lo que podemos pero no como antes y te iré dejando el buen azotillo, bueno, Agustín Vélez para que da igual que haga 87 grados. Tú allí te sientes tan pequeño que dices, pero ¿cómo han podido hacer esto? Brutal, esa excursión tienes que hacerla, te pidan lo que te pidan, yo creo que nosotros pagamos 120 euros cada uno, bien pagado está porque, bueno, allí te dan un sándwich, frutos secos, agua y vuelta, vuelta para el barco, llega al barco, te tira al agua y dice, por favor, vamos, me acuerdo que estaba un día allí y le dije a Rubén, digo, Rubén, digo, si me caigo al Nilo porque tú estás viendo los cocodilos allí, vamos, en su libro, al ver, te digo cocodilos enormes que está lleno y digo, si me caigo, tú entras a por mí y me dices, claro, ni que fuera yo Tarzán, digo, pues nada, espero no caerme porque, qué miedo. Había una excursión que era, las que, de Luxor, espérate, que me estoy ya desviando, cuando ves Luxor, todo eso, que hay millones de cosas, coges un avión que va de Luxor a El Cairo, eso no es un avión, eso es una lata de sardinas que parece que no va a arrancar, o sea, qué puñetero miedo, o sea, yo hago así, mira, de por sí me da miedo volar, pero ya, si me meto en un avión de esos, ya está, ya quiero llamar a mi madre para despedirme de la vida, y de verdad, os lo prometo, te lo prometo, eso salió en la lista de compañías aéreas peligrosas, eso no era una, es que ni arrancaba, ni arrancaba, yo me senté y tenía aquí en el asiento, en el respaldo del brazo, una pota, un vómito, y yo, a la azafata, por favor, que llevo aquí una papa, y la otra, ay, pero es que, no puedo quitarlo, que está recibo, y yo, pegando al car, diciendo, mira, voy a morir, voy a morir, revuelta, revuelta en pota, encima, y yo, por favor, quítame esto, bueno, le quito así como pudo, con un trabo, yo, una angustia, vamos Rubén, que a Rubén, que no le da miedo volar, nada, absolutamente nada, él puede atravesar, una tormenta, que de hecho, en Estados Unidos pasó, y no le da miedo, pues, ese día me confesó, que le había dado un poco de cosa, bueno, la azafata me trajo hasta una tila, una tila, a 60 grados, digo, ya está, porque es que, es que me iba a dar algo, o sea, y de ahí vas a el Cairo, y cuando ya aterriza, dices, señor, me ha mirado a los ojos, ahí ya ves otra vez la luz, porque dices, bueno, estoy viva, pero de verdad, pero bueno, es que no hay más remedio, tienes que hacerlo así, tienes que coger ese avión, llegamos al Cairo, mira, un hotelazo, madre mía, yo me sentía allí, como en las mil y una noche, digo, madre mía, aquí me quedo yo en un arena, a vivir, y a todo lo que haya que hacer aquí, qué cosa más bonita, me acuerdo que nada más llegar, había, bueno, unos jardines espectaculares, en el hotel, y había una boda, había una boda, y estaba, empezó la novia a bailar, con, no sé si era el novio, o algún invitado, pues la danza que bailan, y la danza del vientre y tal, con un bastón aquí, bueno, bueno, un espectáculo, es que de verdad, es todo bonito, es que es todo bonito, tú vas por allí, y giras la cabeza, y dices, buah, flipo, giras la cabeza para otro lado, y dices, qué maravilla, qué maravilla, es un museo, un museo, al aire libre, bueno, es que es precioso, de verdad, qué cosa más bonita, y con respecto a las excursiones, tú puedes hacer dos cosas, quitando la de Agusinbel, que te he dicho que esa tienes que pagarla, porque no te vais sola, puedes, o pasar por el aro, y que te peguen un sablazo bueno, y te cobre lo que les dé a ellos a la gana, o tú, irte por tu cuenta, que es como yo, lo hice, yo, soy muy atrevida, y, ya te digo que a mí no me da miedo nada, en plan, bueno, yo he venido aquí a disfrutar, y he venido a jugar, me la juego, entonces, claro, en el grupito que hicimos, éramos, tres parejas, vale, seis personas, vale, pues, había un día, que había una excursión, que era a, el museo del Cairo, brutal, museo del Cairo, el barrio Copto, y luego, por la noche, un espectáculo, en las pirámides, de luz y sonido, que, me parece que lo dan, bueno, lo dan en inglés, en español, en varios idiomas, no, vale, pues, valía, esa excursión, te pedían, creo que eran 150 euros, por ahí, digo, nosotros nos vamos a ir por nuestra cuenta, pero bueno, Ana, como digo, dejarme, dejarme, que yo, yo, yo lo organizo, fuimos, me hicieron caso, me hicieron caso, y luego se alegraron muchísimo, y, contratamos, un taxi, para todo el día, el taxista, nos dijo, que nos cobraba, 20 euros, porque eso así, allí aceptan cualquier tipo de moneda, lo que lleves, a ellos le viene bien, nos cobraba 20 euros, perfecto, allí nos metimos los 6, en un taxi, que ya sabemos cómo conducen, en los países árabes, allí no hay, ni semáforo, ni nada, de hecho, cogimos el taxi, y al taxista, le estorbaba un cono, que había allí, que estarían haciendo obra, hizo así, cogió el cono, lo voleo, y seguimos para adelante, vale, pues, ese hombre estuvo con nosotros, todo el día, todo el día, eh, fuimos al museo, del Cairo, bueno, que de verdad, que maravilla, que cosa más bonita, allí, contratamos, un guía, en español, que no me acuerdo, cuánto nos costó, pero nos costó, muy barato, también estuvo, nos lo explicó todo, estuvo todo el rato, con nosotros, en el museo, fue una pasada, eh, de hecho, nos encontramos a gente, que estaba en la excursión nuestra, en el barco, que estaban allí, y me dio un poco de palo, porque dije, no va a haber guía, y dirá esto, bueno, me da igual, es que, yo voy a mi bola, yo por qué tengo que pagar, 150 pavos, cuando yo he descubierto sitios allí, que ahora vais a ver, ahora os cuento, ahora te cuento, ese señor, el taxista, fue, un amor, o sea, un amor de hombre, eh, ya digo, después del museo, nos fuimos con él, a ver el barrio Copto, que es muy bonito, es el barrio cristiano, que hay allí, y, muy bien, él con nosotros siempre, eh, claro, parábamos, parábamos a comer, y nos metimos en un sitio, pues, el sitio típico de shawarma, y cosas así, ¿vale? eh, no voy a entrar en ese tema, de que me impresiona mucho, ver a las mujeres, que solamente se les ve los ojos, porque no voy a entrar ahí, pero bueno, me impresionó mucho, verlas así vestidas, con ese calor, y además de negro, pero bueno, es su costumbre, es su religión, totalmente respetable, eh, comimos, recuerdo, shawarma y Coca-Cola, y nos costó, eh, un euro y medio, a cada uno, y hubo una persona, de los seis, que repitió, muy fuerte, el taxista no quiso comer, no quiso comer el señor, digo, pero el chiquillo come algo, no quiso comer, y quiso una Coca-Cola, sí, una Coca-Cola se tomó, y como yo soy muy bicheanta, y muy investigadora, yo había visto, antes de ir, que enfrente de las pirámides, yo no sé si estará ya, ¿vale? había un pizza-hub, hola, ¿qué tal? digo, pues ya está, esa noche, como era lo del espectáculo, de las pirámides, digo, reservamos en la pizzería, nos cenamos nuestra pizza, allí arriba en la terraza, y tenemos las pirámides, aquí enfrente, niño, dicho y hecho, reservé, nos fuimos, después de todo el día, viendo millones de cosas, y esa noche, pues cenamos allí una pizza, y justo ese día, tocaba en español, triunfato, claro, tú piensa, o sea, estoy aquí cenándome una pizza, que estaba buenísima, por dos duros, y los que están abajo, sentados en una silla de madera, súper incómoda, han pagado 100 pavos, para ver esto, porque la verdad, es que es un espectáculo, cosa que, también te digo, no me creo yo, que las pirámides, las haya hecho el hombre, así, que no, que no, te dejaré también algunas fotos, es que son, son, dos veces mi cuerpo, ¿cómo transportaban eso? No me cuadra, bueno, yo aquí ya, pensando cómo hacían las pirámides, claro, es que lo piensas, es que dices, jolín, es que estos pedazos de bloque, esto le van a llevar así, tirándolos con un, con un carro, no, te digo yo que no, bueno, que cenamos allí, de PM, niños, con las pirámides, enfrente, triunfazos, y luego dijimos, bueno, vamos a tomarnos por ahí, un cafelito, y una silla, vale, nos fuimos al barrio, yo creo, que, ese barrio, era el único, donde había yonki, yo creo que todos los yonki, del Cairo, estaban en ese barrio concentrado, no tenían ni dientes, había, un diente tenía uno, digo, que miedo, pero es lo que he dicho al principio, está la policía, siempre pendiente, siempre, en cualquier sitio, te encuentras, policía turista, policía de turista, policía turístico, y además, como van de, prácticamente blanco el uniforme, y llevan una metralleta, afines, pues claro, se ven a 8 kilómetros, y nos fuimos, junto a las pirámides, a tomarnos un café listo, que no, un té, nos tomamos un té, y dos cachimbados, y esas, el hombre, el taxista quiso un café, digo, por el tico, no está comiendo nada en todos los días, pero es que no quería, él no quería, bueno, lo que él quería, lo que le, lo que le, lo que le pagábamos, total, que estábamos allí, y, y, pues claro, se nos acercaba la peña, a pedirnos algo, y tú veías, el policía, con una metralleta, más grande que mi brazo, y la hacía así, y hacia el tío, y se lleva por pata, o sea, que en plan seguridad, no tengas miedo, de verdad, o sea, ese viaje, es que cada vez que lo pienso, madre mía, qué bonito, qué bonito todo, estuvimos hasta las mil, por ahí, vale, cuando hicimos cómputo del día, cuando acabó el día, y volvimos a nuestro hotel, nos habíamos gastado por persona, cuatro euros y medio, en total, ¿me cuentas la diferencia entre, ciento, creo que eran 120 pavos, y cuatro euros y medio? que yo entiendo que, que todo el mundo tiene que vivir, pero oye, que tampoco me, 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 que no me engañes, que no me engañes, porque, ya te digo, yo, mi recomendación, es que, las excursiones que tú puedas hacer por tu cuenta, hazlas por tu cuenta, cógete un taxi, alquílate un taxi para todo el día, tu guía, tus cosas, hay cosas que, obviamente, pues lo que te he dicho, aún sin ver, pues tienes que pagarlo, tú no te vayas a atravesar el desierto sola, como una loca, de la vida, no, pero lo que puedas hacer tú, sola, hazlo, bueno, entonces, la gente te decía, la neta, la neta, y va a decir un taco, claro, es que estuvo muy guay, y pues lo duro, una cosa que se me ha olvidado decirte, es que, que yo en ese momento, no lo sabía, y no me lo llevé, que te lleves, bolígrafos, o, lápices de colores, monedas, moneditas, chupachus, caramelos, cosas así, porque los niños te van pidiendo por la calle, y ellos son felices, cuando tú le das eso, y, vamos, es que no cuesta ningún trabajo, yo no lo sabía, y, bueno, me dio mucho coraje, no haberme enterado de eso antes, pero sobre todo, boli, rotuladores, cosas de esas, que a ellos les hace mucha ilusión, que se los ve, se me olvidarán, muchísimas cosas, porque, ese viaje fue tan chulo, o sea, de verdad, resumiendo, ropa cómoda, repelente para mosquitos, que no te va a hacer nada, porque te van a picar, vamos, es que eso es la mala muerte, ese calor es la mala muerte, y, y eso, y que, yo no te estoy pidiendo que seas atrevido, o atrevida como soy yo, a lo mejor a ti te da miedo, y tú, estás pensando, en hacer un viaje a Egipto, con tu familia, o hay niños pequeños, y, quieres pagar esas excursiones, pagalas, yo no te digo que no las pagues, pero que si va gente así, joven, que eres, como yo, escúchame, es que además, yo soy como un seguro de vida, he ido a un montón de sitios, que luego ha habido un atentado, pero cuando yo ya me he vuelto, porque, yo recuerdo, también, que hay un mercado, que eso es, visita obligatoria también, que es el mercado de Khan Al-Khalili, que es donde compramos, pues todos los regalitos, que trajimos para todo el mundo, camisetas, cajitas de té, es chulísimo, es un mercado, bueno, es espectacular, es precioso, ahí hubo un atentado, luego tres días después, una maravilla, otra cosa, es que me vienen, me vienen flashes, que es que no, te llevan, a sitios, para sacarte la pasta, a una fábrica de perfumes, que sí, que huele muy bien, pero que te gustaba un perfume, 30 euros, que, para nosotros, pues no es caro, para ellos es un dineral, pero que bueno, no tengo yo necesidad, de comprar un perfume ahora, ellos te van llevando a sitios, que si aquí se hace el cristal, de no sé cuándo, normal, lo veo normal, y lo veo lógico, pero bueno, que sepas, que te van a llevar a sitios, que no te interesan, a mí por lo menos, no me interesaba, pero bueno, esto está allí, pues lo es, calla, el obelisco inacabado, perdona, eso creo que fue, al segundo día, o al tercer día, que estábamos todavía en el barco, te llevan a ver, bueno, quizás, obviamente eso, perdona, esa pasarela, de esfinges, y la esfinge de guisa, que eso está, a 20 kilómetros, me parece más o menos, del Cairo, qué cosa más bonita, es que todo bonito, vale, pero, cuando te llevan a ver, el obelisco inacabado, escúchame, qué tiene eso, eso es una piedra allí, que sí que tendrá su mérito, claro, inacabado, enorme, tú allí, a 60 grados, on fire, y la piedra allí, y tú dices, pero qué necesidad tengo yo, de esta excursión, yo no os recomiendo, que eso lo veáis, es que eso no tiene, es la acción plural, que no le doy yo la emoción, al obelisco, a lo mejor ahora, se me echan encima, gente me dice, vamos es una maravilla, pues seguro, pero oye que a mí, yo no le vi el gusto a eso, yo vi, que me estaba muriendo de calor, bueno, es que me quemé, me quemé viva un día, y, ¿dónde me quemé? Me quemé en abús sin ver, obviamente, vamos, era, este era mi color, de cuerpo, y de todo, pues cuando fuimos al barrio Copto, y todo eso me tuve que echar, me tenía que poner algo por encima, un pañuelito o algo, ay, que me acabo de pasar otra cosa, espérate, lo que te iba a decir, hay una noche, hacen una cena de gala, en el barco, con el capitán y todo la pesca, y este día tienes que ir vestido con la chilaba, no sé, se llama así, ¿no? Chislaba, yo le digo así, no sé si tiene otro nombre más, bueno, que se llama así, que yo lo llamo así, y, desde el barco, eso es muy curioso, ¿vale? porque tú estás en el barco, y abajo hay barquitos pequeños, en los que hay comerciantes, que te van vendiendo ropa, pues ropa, camiseta, chislaba, de todo, y es muy curioso, porque, me hacía mucha gracia, porque tú, allí regatea, todo el mundo regatea, pues si todo el mundo regatea, tú regateas, no sé, en los países árabes se regatea, al principio a mí me daba corte, luego ya no, yo ya una vez que me suelto, ya me creo que soy de allí, vale, pues que ibas comprando, y todo el mundo esa noche, como tenía que comprarse la ropa, para la cena, pues la compré en el barco, pero, en los barquitos esos chiquititos, pero dentro del barco, había, pues como una tienda, que era más caro, claro, que era bueno, y el mío, no sé en qué mudanza lo he perdido, pero, el de Rubén, es este, o sea, ¿habéis visto algo más bonito? Mirad qué bordado, mirad qué cosa, es que es precioso, mira, pues íbamos, divinos esa noche, ¿dónde estará el mío azul? Que el mío era precioso también, pero mira, por favor, qué cosa más bonita, me lo tenía que haber puesto, para grabar este vídeo, pero es que, hubiese fenecido, fenecido, fenecer, una abuela, en las tetas, también nos llevaron a ver, la presa de Aswan, que vale, que también está bien, pero bueno, escúchame, un pantano, una presa, con mucho calor, sin más, no, 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 no es que me emocionara especialmente a mi la presa, pero bueno, bueno, cosa hecha, cosa vista, y ya te digo, seguramente que se me están olvidando mogollón, mogollón, mogollón de cosas, porque hace ya años y no me acuerdo de todo, y este vídeo no está ni preparado ni nada, o sea, yo aquí, a ver, le he dicho, antes estaba preparando un vídeo que lo tenía en mente, pero que no, no, no lo tengo escrito, entonces se me habrá pasado un montón de cosas, pero bueno, mi recomendación es que si quieres ir, ve, no lo dejes, porque de verdad, mira que he estado en sitio, he estado en Australia, en la gran barrera de coral, con tiburones, en mar abierto, yo que sé, Las Vegas, Bali, es que hemos viajado tantísimo, pero es que Egipto, para mí, es el viaje, o sea, no te vas a arrepentir, si vas, en verano, en invierno, cuando pueda, nosotros fue en julio, porque teníamos que ir en julio, pero lo volvería a hacer, mañana mismo, o sea, precioso, una pasada, y bueno, eso era básicamente, lo que te quería recomendar, que las excursiones, que tú puedas hacer por tu cuenta, hazlas por tu cuenta, porque no te va a pasar nada, está la policía, todo el rato, vigilándote, te vas a ahorrar una pasta, vas a ver muchísimas cosas, y nada, no tengas miedo por la seguridad, porque es muy seguro, está la policía, pendiente de ti, todo el santo día, de día, y de noche, y es una maravilla, así que, vete a Egipto, te va a encantar, bueno, y eso, regístrate en el, en el consulado, y siempre tú de ahí encima, por si te pasará algo, que no te va a pasar, bueno, y hasta aquí, mi vídeo del día, de la semana, espero haberte ayudado, un poquito, con, con las recomendaciones, sobre, el viaje a Egipto, te animo, a que lo hagas, pero vamos, sí o sí, espero que te hayas reído un poquito también, que también consiste en eso, en ponerle un poquito de salsa a la vida, y de que veas lo puñeteramente loca que estoy, de irme por mi cuenta en un taxi, por ahí, que no piensas si te van a hacer algo o no, yo no lo pienso, yo lo hago, y luego ya lo pienso, después, siempre pienso, y luego, lo hago, y luego pienso, y ya está, que muchísimas gracias por estar conmigo, un día más, si, te gustan este tipo de vídeos, dímelo, déjamelo en comentarios, porque tengo muchísimos viajes hechos, muchísimos, que tengo muchas cosas que contar, he estado en Australia, en la gran barrera de coral, con tiburones en mar abierto, Las Vegas, Islandia, no sé, Bali, es que tengo tantas cosas que contarte, que, dímelo, y te las cuento, y nada, que, que os deseo lo mejor, que vaya todo muy bien, y positividad a la vida, y alegría, y felicidad, y que todo va a salir bien, disfruta, porque solo se vive una vez, nos vemos el próximo día, en el próximo vídeo, amores, chao, y todo, mira la chisla, niña, que no te engaño, la etiqueta, me he dado cuenta que está gorda, hasta abajo, mira, de qué cosa, qué bonito es, pues tú esto te lo pones, y te quita el frío, ya está, que no me enrollo, uy, el frío, claro, el frío, el calor, que no me enrollo, chao, 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 que no me enrollo, que no me enrollo,